Para aquellos de nosotros, chicos, ya tenemos una misión activa de la mascarada. Vamos para adentro. Luego a ver putas, ¿vale? Vamos a comer. Orgullo y sin prejuicio. Máscara. Para atrás. No. I will see to it that the law is upheld. Not but tedious talk of golden governance. Looks like we both got some time on our hands. I shan't let anything spoil money. Just between you and me. I'm a tell pre... Why? I... No. Payme no mind. We who are gathered here are... Lord of the name of the nobles. It would be uncouth. No. We who are gathered here are... It would seem like someone... It wouldn't do to me... These festivities are popular. I fear I'm not useful to share. It's because they don't want to know their names. But... But they don't know when I talk to them. I'm a soldier of the sword, wounded in glorious combat with the dragon indeed. It's a way to... Or this revelry in wars. Thank you. These festivities... It wouldn't do to meddle in each other's affairs here. I shan't let anything spoil my evil. Surely these extravag... I find it liberating to hide my... Is there all to require? Sir, how can I be of assistance? Don't go thinking you can slip through the border... Trade twixt our nations... Maybe on the upswing. But pass it so. Should you seek entry in future? I've a pressing... I'll be glad to talk when I'm off duty, sir. What do you think you're doing in here? Beg pardon, sir. I'm frightfully busy. No time for... I fear I'm not useful to... All this merrymaking is a... Surely these extra... I do wonder who's behind... We're the best there is. I find it liberating to hide my face for... Who are you supposed to be? I've a pressing duty to which... Another ale can't make my... All this merrymaking is a joy to... We're the best there is. And that's that. Kindle. All this revelry. All this revelry. Pratustri Bastava. Bienvenido al árbol de Beard. Pratustri Bastava. Dice. Ello. Hola, hermanito. ¿Cómo te va? ¿Qué chanel? ¿Qué pasa? Nada, pues no me... I fear I've not... What? Not God will come of this. I would feign aid. How might I be of assistance? I can't solve all your problems, you... I've a pressing, Duke. Mind, I have time for a citizen. I will say to it that the law... Oh, my dear. Sir, how can I be of it... 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 Can't afford to get too comfortable. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pártela! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es eso? ¡Ah, chido! ¿Qué necesitas de mí? Me pregunta que si necesitas algo el cabrón. ¿Qué necesitas de mí? ¿Qué necesitas de mí? ¡Suscríbete! 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 De acuerdo, este significa que yo haré. ¡J días. ¡No teöß, ¿no? ¡Gapaste bien! Bueno, parece que solo es fair que me responda. ¿Qué preguntas? ¿Vale? ¿Figures que quieres saber sobre él? ¿We're supposed to be neutral? Ordinarily, I wouldn't... Pero supongo que puedo decirles... ¿Y si? ¿His real nombre es Dara? Pero he's sido exiled. ¿We had no choice, si? ¿After que se ha ido a tocar la falsa... ¿We're men y mujeres de shadow? ¿So que es por qué se fue castigado? ¿Es todo lo que quería preguntar? ¿Qué puedo decir? ¿No hay gente que preocupa con este lugar? ¿Lucalmente para mí, tú era diferente. ¿Quién era cierto? ¿En serio? ¿Mos visitantes se confundir en ir a la manor? ¿Por qué les envía packing con un trifo? ¿Y si no le preguntan? ¿Good riddance? ¿Por qué no trae el raro a los que hacen aquí? ¿Some pueden decir que... ¿Es todo lo que quería preguntar? ¿Afor todo esto? Dara was in line to become the next Thiefmaester. ¿But he failed? ¿Took a massive injury to the chesto, the title felt? ¿That's when he went off, saying he used the scar in his chest to pose as the arisen? ¿And what a scheme that turned out to be, eh? Still, you'd have a hard time proving that he's not who he says he is. He's a wily one, that Dara. Always was. But we can't have him thinking that he gets to go off and enjoy a peaceful life in the lap of luxury after breaking our code. Me thinks he needs something to remind him of the debt he owes us. That's all you wanted to ask? What can I say? Anyway, we send them packing. We only train the raro... That's all you wanted to ask? Aye, till next time. Now, as to the maester's teaching, not sure you'll be able to use... You can't say I have any type. Just what I was waiting for. Thank you, sir. Thank you, sir. How dare you? Damn me. You're the one, then. Fine. I'd hope I'd not be seen. What do you want? Whatever it is, I'll... That's all you wanted to ask. Aye. Till next time. Reach, take it. ¿Qué es eso? La madre, llegas por detrás, me azúcar, cabrona. Ufadidu, dice, ya sabe tus gustos. Adiós. Ufadidu, dice, pues vuela como el mago. Mira, ya quitaron la piedra. Ya quitaron la piedra del camino. Pasadlo. Saldear. Uf, espera un gordito gordito. No hay nada que podemos llevar. Otra estatua. La tierra dentro de mí, llena de que se acercie. Déjame hacer nuestro camino hacia allá, mientras está en nuestra vista. Oh, my God. Ufadidu, dice, tremendo sentón te iba a hacer. Al suelo. Se murió. Ey, eso es mío, puercas. Ese es su propio gigante. Ofadidu, dice, lagartijas paches. ¡Oh! No se sentiré de que me salvo de nuevo! Aún me rebemo a mí mismo. ¡Ahora! ¿Qué horror? ¡Ufadidú! Dice, el puente del triunfo. No, no había un puente ahí. Es que estaba un avión que había esperado. Se cayó el cabrón. ¡Ufadidú! Dice, me refiero a la posición del monstruo. ¡Ufadidú! Tú solito viniste a que te vas a apurrear. ¿Qué va bien? ¡Una la posición de un puente de un puente! ¡Una la posición de un puente! ¡No, no, no! ¡Una la posición de un puente! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, no! me dejaron un pedacito Ufadidu dice ese ya está estirado eso veo que ya lo estiraron cargaron y no dejaron para jugar Ufadidu dice lo sacaron para que le diera el aire ya o ya o ya muerto lo sacaron esto es bueno lo sacaron esta cerquita eso no es Ufadidu dice se murió el micro como que se murió el micro aquí está bastante lejos ya se tengo que buscar como acercármelo Ufadidu dice por un momento se te va la voz ay 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 ya se me ¿Cuál es la razón de la que los dos son los dos son el mismo? Entonces estoy convencido de que... Ah, pero claro. Yo le diría, tu majestis, un plan clever. La reina de la reina será obligada a desistir de cualquier conexión con nuestro nuevo Sovereign, pero aún no será capaz de... Además, esto sirve como un attestación de Dara's existencia, que será un desigual de la verdad hasta que el hombre resurfaces. Y todo el tiempo, los dudas estarán en el corazón de la ciudadanía. A ver, el dragón. ¿Tienes el objeto? ¿Fragmento? ¿Fragmentar? 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 ¿Tienes el objeto? Gracias. 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 Dice. Mi hija deja de beber en el de ella. Hello. Dice. Dice. Divinción. Dé открыtenas. Artefacción. Dice. 邊. Dice. Salv climático. Dice. Dice. Din di. Dice. Desay multipраж�. Familiar. Actif. Puttu. ¿Para qué me dicen que si voy a estoy preparado o si a la mera hora me van a ir? Ufadidu. Dice. Eso se llama atrasar tu muerte. Solo espero que te vuelvas más rápido que más tarde. Bienvenido, señor. Bienvenido, señor. Como siempre, somos felices de... ¿Crees buscar una compañía? ¿Estamos? Bueno, ahora. ¿Quién podrías estar aquí para ver? Ufadidu. Dice. Qué feos son. Ufadidu. Dice. Aprovecha el bag. Dice. Dale, le puedes. No me fijé. No te fijaste en eso, cabrón. Yo no me he fijado en eso. Ufadidu. Dice. Es una pregunta. Ah, preguntaste yo. Estabas afirmando. Ufadidu. Dice. No como crees XD. Dice. Toda las seeking. Dice. Ya les salió lo poni a mi compa ya. Creo que no. Ufadidu Dice No soy Atsuke se conforma lo que tiene a su alcance A esta si le pago ¿Cuánto me curará esta puta? Ufadidu Dice Algo así es mi casa con varios cuartos XD Vale Había una formación Ufadidu Dice Pero en la casa del hensin Se ponen atrocementos Se atiende Se atiende Ufadidu Dice Puedes hacer Tenemos que escoger Chicuelas Orale Orale Tenemos que venir varias veces para como se llama Para que nos den Ufadidu Dice Puedes acostar con chicas Si claro obviamente Llamas Dormir Cuidado que nos sale algo por ahí Cuidado No va a pasar nada Vamos a pasar la noche con ellos Ah si Muerde el cebo Al menos me hubieran hecho ahí El Tragoncito De algo Las chicas en fuego Pongo que con 3 nos dará Cuanto Puedo Los servicios que nos proporcionamos Estas muy amigas Estas muy amigas de elegirme Salito Lo que encontré No creo que sean tan cool Como para que no dame acceso a la tercera planta Juan Su Bienvenido al árbol de Bird Juan Su Dice Aquí está tu vieja idiota Mira como me las cacho Toma señora Toma Sí Sí Joder La cacho Esto es falido Vale ya conocimos a la Dos Falta una tercera Viola Viola no le hemos dado Vale Dice Eso si se llaman efectos especiales Vamos a darle a Viola Eh Viola Llegó el lechero Dice Cuanto pesa el juego Y en que lo estás jugando En PC Pesa como 60 Cabrón Acuérdate que esa no se puede Porque Copyright Ahí va a ver Tienes que cambiar Carabobo Ah Todo Esto ya le dimos Ya te dimos Esta linda ya le dimos No Esta ya también le dimos No Ya Viola Nirvana ¿Qué? ¿Tienes problemas de elegir? ¿Estamos? ¿Tienes problemas ¿Tienes problemas No te suena? ¿No te suena? Estaría feliz de tenerlo Te estás bien, espero No te preocupes No tengo nada No tengo nada No hay nada Vamos a echar cuatro palitos Una leoncita Que pelo en la vida Bienvenido, señor Mis ojos están aquí, señor Pero Por todo me dice jajaja no se puede caer tan bajo a ver si nos daba trajeta premium coño la tienda ropa me gasté 80.000 bolas 20 balas por cada ya la tarjeta coño no sean culos a menos que sean 100.000 los que tengan que ahí está la respuesta no tiene chichi ufadidu dice ya no tiene por qué bajo calorías no me puedes dar el platino déjame que no me diera el platino vale ahora no necesitamos 48.000 venga voy a vender bolas voy a vender todo hoy nos vamos con el premium como la vamos a hacer pero nos vamos con la tarjeta premium voy a vender toda la porquería que tenemos guardada dice oye black como que ya te noto más feliz me da risa me da risa deberías cortar ese pedazo y su internet y porque a blackbird le encanta jugar videojuegos pues esta es la razón y haces el video la bola dos bolas tres bolas cuatro bolas le pones a miñequito y todo y hasta que queda seco voy a vender voy a vender Con esas 20.000 bolas me hubiera comprado la otra casa de 20.000 bolas. Esta cadena puede llevarnos a nuevas alturas. Después de que tú... ¿Qué estás ahí? ¿Quién es el que solicitó? No lo pregunté. Déjame vender, que quiero mis pases de DB. Yo no sé si necesitaba yo 40.000, pero bueno. 80.000, pero ya me las gasté, bueno. Me gasté 80.000 bolas. ¡Hala, verga! ¿Qué son? 3.000. ¿Está el Dracón? Lo vendí, no. La membresía vale, cariño. Armas. nada ahora que nos quedamos sin ufadidu dice black no se te olvide poner la bolsita de cuero xd vamos a llegar aquí a matar a hablar mientras la persona que buscamos no es aquí quizás deberíamos regresar más tarde este es el momento malo de día por lo que tenemos en mente es mejor que nos volvamos luego bienvenido al árbol de bird dice hola estamos bien es que está muy caro a ver riquezas ah 4 no 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 pero me agrada su forma de atraer a la gente no puedo negar a mucha gente y en cuanto a putu me cae bien me llevo bien tuvimos algún roce palabras no cero sino malas entendidas de una vez que yo metí su chat igual lo agarré en un momento esto ya luego se aclararon las cosas entendimos hemos le he contestado algunas cosas ufa didu dice volví de que me perdí pero hasta ahí nada de que así como que nos llevemos no a putu si me gustaría conocer crees que no es la figura representativa de genshin pero pero creo que el micrófono se escucha cortado Ah, porque estoy lejos del micro, ¿vale? Dale Dale Ufadidu Dice La última vez que Black se acercó del micrófono no termino bien Usar una piedra de temperatura Realmente no vale la pena Me consojo dirigirme a Batal No me manda hasta Batal, ¿no? Nada, pues va, está Batal La anterior a Batal igual Vamos a cambiarnos ya Vestido de Cachiparro Ufadidu Dice Ya casi tienes para comprar el pase VIP Dice Yo con la perspectiva de la realidad alterada listo para sacar a Arlechino y Scaramauch con 60 deseos en la mochila Ya sé Ni modo, ¿qué le vas a hacer? Así todo nos ha pasado en algún momento No pasa nada Bueno chicos Los que están en el stream nos quedamos Los de este video, pues nos vemos en el próximo Bye, bye Ufadidu